En el 2004, Mauricio Funes dijo que el FMLN había ganado las elecciones. El partido que va a la cabeza en el voto expresado en las urnas, este día es el FMLN con 49.6%, seguido del partido Arena con 43.1%. Mintió. Hace una semana, con encuestas manipuladas, nos dijo que ganaría la Alcaldía de San Salvador por alrededor de 14 puntos. Y el FMLN como partido va arriba en intención de voto en las tres elecciones, legislativa, municipal y presidencial. Mintió de nuevo. La realidad es muy distinta. Norman Quijano con Arena ganó la Alcaldía de San Salvador. ¿Qué otras mentiras estará preparando Mauricio Funes y el FMLN? Cuidado, no te dejes engañar por sus falsas encuestas.